Mucho se ha rumorado sobre si el hijo de Verónica Castro es de Adolfo Ángel. Lo cierto es que existe mucho parecido entre ambos. Existen muchas fotografías donde Michelle Castro se parece demasiado en los rasgos físicos a Adolfo Ángel Alba. En cuanto a este tema, Adolfo Ángel, el temerario mayor, siempre se ha mantenido al margen al hablar sobre este tema. Pero, ¿por qué se dice tanto que el hijo de Verónica Castro se parece mucho al temerario mayor? ¿Y por qué en redes sociales mencionan tanto que él es hijo del temerario? No vamos a negar que Michelle Castro se parece mucho al temerario. Parecen dos gotas de agua. Los rasgos físicos y el cabello son idénticos entre ambos. ¿Pero realmente Michelle Castro es hijo del temerario? A continuación, te vamos a contar toda la verdad. El 27 de junio de 1981, en la Ciudad de México, nace Michelle Castro, el segundo hijo de Verónica Castro. Actualmente tiene 42 años de edad. Está titulado en el área de comunicaciones. Se desempeña actualmente como guionista, director y productor de diferentes películas y videos musicales para diferentes plataformas de video y de entretenimiento. Michelle Castro siempre ha tenido un perfil bajo. De su vida privada, siempre se ha mantenido en el anonimato. Casi no se sabe mucho de él. Siempre ha estado detrás de las cámaras. Michelle Castro contrajo matrimonio en el año 2017 con una chica argentina. Recordarán también que Adolfo Ángel hizo lo mismo. Se casó con la modelo argentina Gaby Gilino, con quien actualmente tiene un hijo de 17 años de edad. ¿Pero por qué es tan grande el parecido entre Michelle Castro y el temerario mayor? ¿Tendrá algo que ver el amor que sostuvieron Verónica Castro y el temerario? ¿Pudo haber sido también el cariño y el respeto y la admiración que Michelle desde niño vio en el temerario mayor que éste optó por parecerse tanto a él? No podemos negar el parecido que existe entre Michelle y el temerario. Y más aún cuando Michelle se deja crecer el cabello y la barba de candado, el parecido entre ambos es demasiado. Lo cierto aquí es que Enrique Niembro es un empresario mexicano que sostuvo una relación con Verónica Castro en 1980. Para 1981 nace Michelle Castro. De 1985 a 1990 es cuando los temerarios empiezan a cosechar muchos éxitos y a realizar y a comenzar giras por la República Mexicana. En 1990 Michelle Castro ya contaba con 9 años de edad. De 1990 a 1994 los temerarios comenzaron a realizar diferentes presentaciones en algunos programas de Televisa. Asimismo realizaron diferentes lanzamientos de producciones inéditas bajo el sello discográfico de DISA. Para 1994 Michelle Castro ya contaba con 13 años de edad. Para finales de 1992 Adolfo Ángel, el temerario y Verónica Castro comenzaron su relación. Michelle Castro ya era un adolescente de 12-13 años aproximadamente cuando comenzaron ellos su relación. Michelle Castro y Adolfo Ángel podrán parecerse demasiado, pero no son familia. Posiblemente el temerario y Michelle podrán tener los mismos rasgos físicos parecerse mucho, pero lo único que existe entre ellos es respeto y admiración. Posiblemente Michelle vio en el temerario ese padre ausente que no tuvo durante toda su infancia. Y pudo ser esa la razón por la que Michelle Castro optó por tomar la misma imagen de la persona a la que él más admira. Algo natural que surgió desde lo más profundo de su corazón. Aunque Verónica Castro jamás le prohibió a Michelle ver a su padre biológico, pero a veces no necesita ser el padre biológico de aquel niño que sueña ser como tú. El temerario mayor no es el papá de Michelle Castro, pero en aquel niño de 13 años que conoció al temerario mayor cuando tenía a su padre ausente, en ese corazón no se manda, y más si ya te eligió como figura paterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!